Yola Pong, 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 Yola Pong. Preta la limón. Hay sufrimiento que no para, tengo el cora negro, no puedo pecharme. Si tú quieres te lo me doy, no vuelvas a llamarme. Soy ChukiKi, soy ChukiKi, soy ChukiKi, soy ChukiKi, soy un ChukiKi. Pero party, ¿qué es lo que ellas quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Casame? Subo un video sin cando, ahora no dejan de tirarme. Soy ChukiKi, soy ChukiKi, soy ChukiKi, soy ChukiKi, soy un ChukiKi. Yo la pongo desde menos chido porque soy, soy, yo la pongo desde menos chido porque soy el chuker ¡Levy Produce! Yo la pongo desde menos chido porque soy, soy, yo la pongo desde menos chido porque 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 soy, yo Prende el alemón ¡Reviproduce! ¡Reviproduce!